Familia, llegamos al hotel. Les voy a dar un tour por la habitación. Es un hotel catedral en el que nos vamos a hospedar. Está aquí a espaldas de la catedral. Todo el centro histórico, súper cerca. Me encantó. Tiene dos camas matrimoniales. Vamos a ver las vistas. Solo tenemos vistas a otras habitaciones. Por aquí nos dejaron una cafetera. Café, se agradece. Agua. Las tacitas. Más agua por acá. Tilex. Y aquí tenemos una pantalla. Y este espejo. Por acá tenemos una plancha con un burro. El closet. Unos ganchos. Por acá dejan más almohadas. Cobertores. La caja fuerte. Vamos a ver el baño. Todo perfecto. Todo muy limpio. Impecable. Por aquí nos encontramos con la secadora. Toallas de mano. Shampoo. Jabón corporal. Unos vasitos para el cepillado de dientes. Por acá. Y la ducha. El sanitario. Las tuagones. Y la ducha. También aquí un banquito. Para si quieres hacer algunos trabajos en tu compu. Este otro sillón. Este otro sillón. Una lámpara al centro. En las camas. Y un burón. Teléfono para hablar a recepción. El control de la televisión. El colchón se siente muy suave. Vamos a dormir. Muy a gusto. Ya que estamos súper cansados. Que venimos de las pirámides de Tahuacán. También visitamos la Basílica de Guadalupe. Pero ahorita nos vamos a ir al Zócalo. Para recorrer todo el centro histórico. De la ciudad. Familia. Ahorita nos encontramos. En el Zócalo capitalino. Por ahí una danza. Te recomiendo 100% el hotel. Un trato del personal súper amable. Y está ubicado en la calle Madero. Aquí a una cuadra del centro histórico. Es perfecto si quieres visitar estos lugares. De la hermosa ciudad de México.